Vos filmás Luis, filmás ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Si Veamos acá todo Veas que había desplido... ¿Qué Mica? Tocá el agua con la mano, Boba No, pero al revés, Boba No, pero al revés, Boba Ya voy acá Ah, ya sale Con este voy a dar vueltas y te sacamos una foto Para que hasta que llego No, le dije si le foto, foto Dale Dale que sacamos una foto Dale que sacamos una foto Dale que sacamos una foto No, así no 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 Al momento quedó filmado ¡Ahá tenés otra tronco! ¡Está calentita el agua! ¡Ahá tenés otra tronco! ¡Está más grande! ¡Aquí no salimos! ¡Aquí no salimos! ¡Aquí no salimos! ¡No salimos! ¡Aquí no salimos! ¡Tiene más miedo de mostrar si da el que! ¡Tirá esa, mi caera! Es un hijo de puta, tiene mi remera, mi pantalón, todo, Ale. Listo, tirá el palo ahora. ¡No! ¡Pedale con el palo! Ale, tené mi pantalón y mi remera, la puta que... ¡Pedale con el palo! ¡Pedale! ¡Pedale con el palo! ¡Cab�! ¡Pedale con el palo! ¡Pedale con el palo! ¡Pedale con el palo! ¡Pedale con el palo! ¡Loca! ¡Loca! Che, me están cagando en la puesta del sol, eh. Sí, lo filmé todo. Ahora quítate la remera y hazla. ¡Es mi remera, hijo de puta! Dejá de prestar las cosas que no son tuyas, basura. Te prestá la remera. Vos lo hiciste, no te presto nada. Ahora vos prestá la vista. ¡Hijo de puta! Dejá de prestar la... ¡Es mío! Podés verla que te vas a morir, basura. Che, denle algo para que se ponga. ¡Dale!